Comenzamos hablando de Pixel, el publicitado teléfono de Google, este equipo incluye la edición 7 de Android, cuenta con 4 GB en memoria RAM, lo que le garantiza una rapidez en su funcionamiento. Tiene una capacidad inicial de almacenamiento de 32 GB, aunque dentro de las críticas hechas inicialmente al dispositivo, está el no traer la posibilidad de expandir su memoria, además de no ser resistente al agua. La cámara trasera es de 12 megapíxeles con doble flash y autofoco, con mejoras a las imágenes cuando las condiciones de luz no son las óptimas. Por su parte, en video graba en formatos hasta de 4K. La delantera cuenta con 8 megapíxeles. Incluye el famoso asistente de Google, una funcionalidad parecida a Siri de Apple, pero que requiere menos comandos precisos a comparación de su competencia más directa. Tan solo palabras bastan para que se active. Ya está disponible en plataformas como Linio. Pasamos a la surcoreana Samsung que presentó la línea 2017 de su serie A, el A7, el A5 y el A3. Estos cuentan con la sexta versión del sistema operativo Android, una desventaja inicial frente al teléfono comercializado por Google. Son resistentes al agua y al polvo. Buen punto de partida. Los mayores de esta familia tienen una velocidad en RAM competitiva de 3 GB, al igual que su almacenamiento, pues inicialmente viene con 32 GB y como plus tiene la oportunidad de expandir esta cifra hasta 256 GB. Las cámaras delanteras y traseras son de 16 megapíxeles. El menor, el A3, cuenta con 2 GB en memoria RAM y 16 de disco duro con una cámara trasera de 13 megapíxeles y 8 GB en su frontal. Los precios de estos equipos los hace bastante competitivos, pues oscilan entre $1.200.000 y $1.900.000.